Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 DM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de La Pantera. Estamos a través de las frecuencias de radio en buena parte de la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Y por supuesto en las redes les pedimos seguir nuestro hashtag, Voces del Periodista, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México. Vean por favor nuestro canal en YouTube. Y bueno, maestro Jorge Santa Cruz con grandes personalidades. Sí, cómo no, es un verdadero privilegio compartir con el maestro Nicolás González Perrín, autor de este libro, para hacer posible lo imposible, una mirada a la seguridad pública en México. Y ahora con otra de las personalidades que estuvo en la presentación ante el público, ni más ni menos que el maestro Yuri Cervoló, fundador, director de La Carpeta Púrpura. Y además directivo de esta casa también y parte fundamental de Voces del Periodista. Yuri, querido, compartíamos en el corte esto que ha llamado mucho la atención. Lo comentamos desde el programa pasado, ¿Qué es esta visión de que un personaje de este tamaño especialista en temas de seguridad, que hizo una detención tan nombrada, tan mencionada, tan delicada, como es la del Chapo Guzmán, que implementó todo lo que debía de hacer para que esto sucediese, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando le pregunté, maestro, ¿qué es lo que más te ha impactado? Tanto en el terreno personal, esto antes de entrar al aire, en el programa pasado le decía, y en el plan profesional. Y que me dijo Yuri, es lo que estábamos platicando con Yuri, queridos amigos, con el maestro Yuri Cervolov, me decía, lo que más me impresionó es ver la condición de vida, la mala condición de vida con niñas madre y niños sicarios en Chihuahua. Es esta primera visión de la parte humana y de la base de una descomposición social por haber estado y estar desentendido, ¿no? Entonces, ¿qué nos compartes, Yuri, querido? Así es, Celeste. Sí, se han comentado muchas, tres hipótesis. Si México se convirtió en un estado fallido o en un estado ausente o en un estado criminal. Y de hecho, precisamente, quizás esta reacción popular que hubo el domingo primero de julio tiene que ver con esto. Pero venía a mi memoria, en 2002 vino a México Roger Pardo Maurer, que luego fue designado vicesecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental. Y en aquel entonces nos comentó que en Estados Unidos estaban cambiando la doctrina Monroe de América para los americanos por una nueva doctrina que le llamaban de los vacíos de estado. Esas partes del territorio donde no hay autoridad, donde es tierra de nadie. Lo mismo pueden estar ahí criminales, narcotraficantes, guerrilleros, lo que sea. Y en esa ocasión tuve oportunidad de hablar con él y me decía que no tenía duda de que el gobierno mexicano podía derrotar a cualquier organización criminal en México. Y yo le dije que estaba yo de acuerdo con eso. Pero el problema es que en México, en varias partes del país, la sociedad se había criminalizado. Y entonces el crimen se mimetizaba con la sociedad. Y desde que Napoleón Bonaparte armó a la chusma y le infundó de nacionalismo y derrotaron a un ejército de academia como los prusianos, no hay tecnología en el mundo ni estrategia en que un ejército o una organización policíaca pueda derrotar a un pueblo organizado y armado. Entonces este es el elemento más crítico. Y en el libro, Nicolás González Perrín manifiesta esta situación donde han descabezado a organizaciones criminales y entonces como hongos surgen nuevos grupos, incluso más radicales o más violentos. Y dice una frase en la página 58 que dice ¿Quieren dinero fácil? La extorsión, el secuestro, el robo. Cualquier delito que les produzca dinero rápido, sin importarles las consecuencias de sus actos. Y yo lo que quiero recalcar ahorita es la falla en que nos hemos equivocado como educadores, como periodistas, como gobernantes, de que no les hemos explicado a nuestros hermanos mexicanos que todo acto tiene consecuencias. Y dice la venerable Dancho, dice Es imposible dañar a otros sin dañarnos a nosotros mismos. Nicolás Perrín dice que él traía el policía puesto desde que nació casi. No, desde antes. Pero su abuelo Tomás Perrín incluso hizo una composición al policía. Entonces nació con un ADN de una visión del policía como queremos nosotros los policías, como debiésemos imaginarlos y como deben de ser. Pero todos traemos un policía adentro. Se habla del angelito y el diablito. El angelito es el que dice pórtate bien y el diablito dices lo que quieras. Y el vico un andicena dice Si una mala acción madurara inmediatamente, nadie se atrevería a realizarla. Entonces la gente que está cometiendo delitos, robos, asaltos, al primero que se está afectando es a él mismo. Pero por una confusión, por una mala concepción de la realidad, no ve esta realidad. Es muy lamentable. Tenemos que sentir incluso compasión por ellos. Este, ya lo dice el viejo dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. Y bueno, Nicolás Perrín en su libro cuenta cómo terminaron mal muchas de estas personas. Hace un profundo análisis desde la psicología social y criminal, desde la geopolítica, la sociología, la antropología. O sea, es un policía de academia. Claro. Que proviene de una de las corporaciones que tenía más doctrina y más formación, la Policía Federal de Caminos. Una policía muy respetable que se desapareció y que se fundió a la Policía Federal y que ahora le hace tanta falta a México. Porque hoy día no puede circular por los caminos de México. Porque están los asaltos a los camiones, a las pipas, a los automovilistas, etc. Entonces, lo que hay que generar conciencia es que lo que tenemos que activar, y es lo que sale de este libro de Nicolás Perrín, es a nuestro policía interno. Y que tenemos que recuperar a la sociedad. Porque si perdemos a la sociedad, no va a haber ni corporación policíaca, ni ejército que pueda poner, vamos a perder a nuestro país. Vamos a perder a México. Exactamente. Si perdemos a la sociedad. Eso es importantísimo, Jorge, queridos amigos. Y bueno, yo quiero aquí subrayar y agradecer la presencia de nuestro querido amigo, tan cercano, Alejandro González Dávila, de la Hermandad Puma. Y en qué circunstancia, y además lo agradecemos siempre y en estos encuentros, es precisamente el tocar estos temas desde la academia, pero también aterrizarlo en lo social, Jorge, acercarlos a la gente, que entendamos esto, porque francamente ahora está todo esto desdibujado. Tenemos un gran policía con nosotros, por desgracia no es lo general. Pero, ¿qué vamos a hacer? A ver precisamente qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita. Y una parte fundamental es precisamente la parte de la ética y la parte humanista, que es la que toca a Yuris Cervoló. Rescatar nuestra conciencia. Exacto. Porque ese es el mejor policía que todos llevamos dentro. Exactamente, recobrar nuestra conciencia, obviamente como personas, pero las personas como si estuviéramos o fuéramos diferentes. Y no es así. La persona desde la base social hasta la persona también de la base social que quiera que aspire o que sea un policía. Pero, ¿qué hacer para que ese policía lo fortalezcamos? ¿Qué hacer, por supuesto, también para fortalecer al núcleo social? Jorge. Sí, fortalecer al núcleo social desde la familia. Porque a la familia se le ha atacado muchísimo con demasiada violencia, no solo externa, sino violencia inoculada vía, por ejemplo, los medios electrónicos de comunicación. Nicolás González Perrin comenta acá en el libro las críticas que recibió porque le decían que era hasta cursi, que no era autocrítico, etc. Y yo lo quiero felicitar por el valor de compartirnos sus memorias de todo lo que ha vivido, o sea, que incluso arriesgó la vida. Y el ser como eres, Nicolás, el ser como eres, el que eso yo creo precisamente es lo que te ha impulsado a no desdibujarte y al contrario, aportar lo que has aportado y a fortalecer la dignidad verdadera de ser policía y de no solamente serlo, sino de que se anhele ser un policía con una visión de servicio social. Eso es lo que hace falta, queridos amigos. Vamos a ir a un corte. Comenta el caso de la época de Pedro Infante, Elisa Aguilar, cuando era pobre pero honrado. Exacto. Eso se ha perdido, ¿no? Exacto. Con ser policía era un honor. A ver, ¿por qué no nos, para mandarnos al corte, ¿por qué no nos compartes esto? Sí, precisamente como dice Yuri, hacemos una narrativa ahí en el libro de la época de oro en México cuando el policía reflejaba aquella persona alegre con la cual era querida y respetada por todos nuestros clásicos personajes de Pedro Infante, ¿quién no los va a recordar, no? Exacto. A toda máquina. A toda máquina, sí. A esa mujer. Exacto, pues. Queridos amigos, vamos a continuar con este tema importante. Escuchamos al maestro Yuri Cervoló, fundador y director de La Carpeta Púrpura, parte fundamental de nuestro club y de nuestro programa, de nuestro corazón. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias.